que se llevaron no sé qué chingados que tus sillas y tu tele y que no sé qué chingados no tenías eso y los cuadros hace falta, hace falta ir a tele pero cualquier de la que me regalaron, no, esto no vale nada vine al canal y como está viendo el día de hoy estamos en la casa de Jair 17 con oye bro, yo soy se está acabando la batería, no mames bro no, no, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy yo soy, yo soy, el rey del tribal eh wey, yo también me la sé, wey, la he hecho gana, ¿verdad? si, yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal pero bueno, que se van a preguntar por qué estamos aquí en casa de Jair 17 cuando él no está wey él está en España, en Andorra, bueno, es que no nos invitó wey nah, mi culo, no wey a mí tampoco, bueno ya, se acabó, toma, vámonos no te puedes mover aquí wey, pero bueno, estamos aquí cracks porque cracks, estamos aquí porque vamos a hacerle una broma a Jair ¿se acuerdan de la broma que le hicimos Valdio y yo? ah, pues es cierto, lo hicimos tú y yo sí, la de la camioneta la de la camioneta de Jair 17, ahora vamos a cambiarla a broma, Jair 17, mientras están en España, le van a robar la casa es que en ese tiempo todavía no tenían la casa ahorita ya tienen muebles y todo, vamos a robárselo ahorita van a ver más o menos cómo va a ser el rollo pero, van a decir, ay, pero vas a salir tú y otra vez van a decir que es broma, no sé qué no, nosotros somos los rateros pero la que le va a hacer mi mamá así que mi mamá es la que va a hacerle como que, no, voy a ir a robar tu casa para que se la crea, porque va a decir, nada, pues cosa, va a ser la mamá y mi papá, sí que eso quiere salir, pero o sea, porque si si salgo yo con Valdio al lado, así y se acabó eh, güey, pero van a decir, ¿a poco así se ven unos rateros? ajá, es cierto antes de todo tienen que dejar tu like y suscribirse por la transición que va a hacer Valdio aquí porque la va a poner, porque yo no sé eso hay que hacer así la del pecho ah, va, 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 a ver no digas mamadas Mary Jane oh, funciona, una funciona, una funciona crack, nos vamos a funcionar nos vamos a funcionar a ver, medio rateros, porque es que no somos rateros no, no somos rateros a ver, crack ¿es así o es así? no, así empezamos pero pero no, ¿es así? cámara, güey, apúrale y córrele crack, nos vamos a funcionar y al momento que toquemos los dedos, crack medio rateros a ver, crack Eres un grandísimo puñeta Ya cambiamos wey Un poquito El chiste es que ahorita van a ver como vamos a caminar diferente Vamos a hacer actuación Para que vean que somos actores profesionales Si nos quiere contratar Pero bueno cracks Ahorita vamos a hacer lo del video de seguridad Van a ver ustedes tanto el video Ya creado tanto como vamos a crearlo Para que vean como esta Y ya al final pues solamente como ya ibas a ver Y pues tengo un chido de calor ¿Ahora que haces eso puto? Eh, pido, pido La puerta está bien Aquí vamos de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Ya se queda crack ya Grabamos todo La verdad es que no manches Sudamos como puercos Ahorita van a ver el resultado O sea, le vamos a... Bando le va a poner que unos 30 segundos o 40 segundos De los bloopers que hicimos Hubo unas cosas que se nos quebraron Y así Y ahorita ya... Después de hoy hay más Digamos tres Así así wey Tú le vas a ver si grabamos el video El video que va a ver ya ahí ¿Seguro? Sí Uno Ahora Y así quedó el video Que quedó épico La verdad es que le agregó Efectos de... Para que sea un poco más oscuro Para que sea como cámara de seguridad Y todo eso Así que Vamos a ver como reaccione Y ahí Pero antes Y ahí ya va a reaccionar hasta el rato Porque les digo Está en España Son siete horas de diferencia No sé hasta cuándo me llega a contestar Le vamos a marcar Como se van a ir ahí Para que digan ¿Se me ha matado tantas veces? Pues sí Para que le entre la curiosidad Y luego ya cuando conteste Va a decir ya Pero va a ser mi mamá No y yo Así que hermano ¿Tienes algo que decirle a Y ahí? Porque Y ahí se va a enterar de aquí Que tú fuiste cómplice No pues hermano Yo nomás voy a decir que... Se va a hacer siete veces No, hermano Pues la neta Se lo merece Por hacer... Pues la broma Que te dice A Chile Esa va incluida No, pero bueno Mi venganza Hacia esa Porque fue más... Esa tiene varias partes Esa es la venganza Ya fue la camioneta Ahora la casa Además es que a lo mejor Aquí la dejamos No sé Ya veremos Depende si se me ocurre otra cosa Pero Valdo me ayudó Valdo me ayudó Porque Valdo nomás trae Me obligaron Si te quiero vengar Vengate de Valdo Porque Valdo No estoy secuestrado Ayuda Pero bueno Ya vamos a la grabación Cracks Ya la voy a marcar A Yair Vamos a ver Cómo reacciona La verdad es que no sé Si la vaya a creer Por tanto broma Que hicimos Pero con que se saque Un pedito Yo estoy feliz A ver Vamos a ver si me contesta Para empezar Cracks Esas grabaciones Las he hecho varios días Porque no me ha contestado Bien Porque son horarios diferentes Pero vamos a ver Si ahorita si me contesta Cracks O sea Estoy elevado Varias veces Ah Ok Ok Hasta que me contestas Cabrón Hasta que me contestas Cabrón Wey Pero dos días Llamándote Es urgente Diablo Dos días Hablándote Es urgente Wey ¿Qué pasó? Me dijo Mi mamá Que se me llevara A robar tu casa ¿Qué pasó? Pero se me llevara A robar tu casa Pendejo Ahora ¿Con qué pendeja Pendejada Me vas a salir? ¿Pero cómo? Pues yo que voy a saber Puñetas Mi mamá Me dijo que te dijera Mi mamá Se fue a tu casa No mames Según es privada Wey No mames Igual que Voy a robar Wey Wey Pero pues se metieron A robar Wey Mi mamá Dijo que le mandaron Vidal El grupo De los vecinos Pendejo Y que se llevaron No sé qué chingados Que tus sillas Y tu tele Y que no sé qué chingados ¿No tenías eso? Y los cuadros No sé Ya sé Cuatro De 50 pesos Pero pues ¿Yo qué vas a ver Pendejo Que te llevaron Me dijo mi mamá Que te marcaran Wey Nah Wey No te quiero Pura merga Wey No voy a chingar Nada Porque Las culos Che ¿Yo qué Pendejo Mi mamá Me dijo que te marcaran Wey Ya sé que son tus putas Lomas de mierda Wey Dios Yo pendejo Pendejo Checa tu grupo El vecino ¿Yo qué? Ya que está Los 5 No voy a chingar Más Wey Yo le dije a ma Que no te hubiera dicho yo Pero me dijo que te dijera Ay sí Porque mi mamá No me habla Wey Ah wey Deja a tu mamá No te voy a chingar No me voy a chingar Porque mi mamá No mames Le dije que no me le iba a querer Pero espérenme Tengo un as bajo la mano Espérenme tantito Ahora sí viene lo ching O sea te digo que vamos Nosotros vamos llegando a la casa Bueno a tu casa Y te iba a marcar Porque se me hacen falta cosas Dije habrás llegado en la mañana ¿Qué te falta? Ay pues Ay cómo te digo Hace falta Hace falta una tele Hace falta Pero cual tele La que me regalaron No me parece que no vale nada Hace pedo Esa 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 Es la que no está Una barra de sonido Que tú tenías No me parece que está pedo Vale como 250 pesos Y unas sillas ¿Cuáles sillas? ¿Cuáles sillas? Unas sillas del comedor No está nada más Nada más están ¿Cuántos son? ¿Cinco? Faltan como tres Falten ¿Cuáles sillas? También Tu carrito Ay eso lo que me Te va a doler hasta el alma Pero tu carrito no está ¡Pinche ratas caraza! O sea yo pensé No, no, no No les creo nada No les creo nada De seguro ustedes Están metidas de la barba Tú también Están metidas con José Porque cómo se van a robar las sillas Es como que el ladrón ¿Por dónde se meten para enfrentarse? ¿Por dónde se meten para enfrentarse? ¿Por dónde se puede meter? Yo para mí Nada Para mí ustedes también No, no Espérame Pues no Ay ¿Yo cómo voy a hacerte eso? O sea Yo acabo de llegar y no están No Que te valga verga loco Pues yo también pensé Pero pues hay gente así ¿Cuánto cuestan tus sillas? ¿Cuánto cuestan tus sillas? También caras Mil pesos No es cierto Ya, no Yo no creo nada Yo no creo nada Sinceramente Yo no creía que tú No ibas a ser esto Más la neta Ya vayas Uy José ya se enojó conmigo Es que chale Tú eres bien lindo ¿Qué pasó, ma? Oye Me acaba de marcar Yair Ajá Que tú le dijiste No sé cómo se enteró Que se habían llevado Unas cosas Que algo Que pensó Que era una broma Que le estabas haciendo tú Este Que qué pasaba Y le dije Que había llegado A su casa Y que faltaban unas cosas Pero ¿Se la creyó o no? No O sea Me dijo ¿Cómo que Que faltaban las cosas? Le dije Ay no ¿Cómo se van a llevar Unas sillas? ¿Y cómo se van a llevar La tele? Y dice La tele ni cuesta tanto Y le digo Y le digo Sí, de verdad No, no Ya no te creo nada Tú estás envuelta En las bromas De José En serio, mamá No pensé Que me fueras a pagar así ¡Ves! Ya se enojó conmigo Ah, no Déjame marcarle yo Espérame No, no Ya no me hice ninguna broma Ya, déjame marcarle yo Bye Adiós Me perdona No mames 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 No pensé cracks Que se pueda enojar Ya vieron que se la Se la Envejo creyó Porque le marcó a mi mamá O sea Si no se le hubiera quedado nada No le hubiera marcado nada A mi mamá Déjame marcarle por videollamada O por llamada A ver si me contesta Y pues decirle que Que fue valdo Dar un pedazo Y espérame Wey O sea Ni siquiera diciendo Mi mamá Me crees Loco No te creo nada Wey Ya le voy a decir Es una broma Wey Mañana va a estar publicamente Todo wey Ya Ya viste el video Si ya vi el video Wey Pero tú me crees Un pendejo Y que No crees que ese Grigvaldo y tú Hicieron una pinche broma Wey O sea Tú pendejos O sea Ya me tiré hasta la madre Con pinches bromas Tú crees que no te vas a subir Una wey Ya wey Ya la neta Ya wey O sea Ya Deja de ser pinches bromas Wey O sea Está bien Una Una Dos Tres Yo creo que Pau Y yo Ya estamos hasta el culo De ti Wey La neta Ya deja de estar mamando ¿De qué hablan? A la A la Bistia Loco A la Bistia Me mames Me pase de puta Me mames Que risa Nervida Se peroriza También de risa Loco ¿Qué pido? ¿Qué pido con el Jair? Se cabrón Anda 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 Enojado Que en España No le complese Una de España Eeeh Los chingos a tu madre Música 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 Música